Como parte del proceso de certificación en el que se encuentra el personal de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, recibieron un curso de capacitación sobre supervisión interna a través del Plan Iniciativa Mérida. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, señaló que como parte del proceso de certificación en el que se encuentra el área, es necesario capacitarlos en diversos temas con lo cual se lograrán mejores resultados de los ya obtenidos. Agregó que si bien se han logrado reducir las quejas en contra de los elementos de la Policía Estatal a través de la capacitación, es necesario contar con un área de asuntos internos sólida y bien capacitada, que se encargará de prevenir y en su caso investigar posibles actos de corrupción por parte de los oficiales. Es por ello que junto con otras áreas, se inició el proceso de certificación por parte de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley y derivado de ello, a través del Plan Iniciativa Mérida, se obtuvo el curso en línea de supervisión interna, que es impartido por representantes de agencias policíacas y monitores civiles de los Estados Unidos de División de Integridad de la Policía de Nueva Orleans, así como de la Fundación Nacional de Policía. Señaló que al igual que se realice en otras áreas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se mantendrá una capacitación constante para el personal de la Unidad de Asuntos Internos. Con información de Luis Antonio Salazar y edición de Beatriz Torres, Fernanda Granados, Quiero Noticias.